Aquí en TV Sur, Pérez Celedón, damos seguimiento al caso que expusimos este jueves con una quebrada que durante esta semana provocó problemas en dos ocasiones debido a la fuerte lluvia en la zona de Pueblo Nuevo, en Rivas. Este viernes, una vecina de esa comunidad, de forma individual, envió varias cartas a diferentes instituciones para buscar respuestas positivas. Esta carta la hice yo porque yo llamé a Conavi y me dice, no, lo que necesitamos es fotos y videos, ya le envié por correo y la carta viene firmada por mí nada más, pidiéndoles ayuda. Ellos dicen que 10 días y tienen que dar alguna resolución. Igual yo le dije que se ocupaba firmas del pueblo, ¿verdad? Y me dijo que no era tan necesario, que con solo los videos y la carta que hiciéramos, ¿verdad? Diciendo qué es la situación. Entonces así fue como la hice yo y por lo menos para iniciar. Este mediodía se realizó una reunión con varias asociaciones de desarrollo y autoridades para conversar sobre el tema. Según informaron a este medio, tras esa reunión, se acordó intervenir la alcantarilla para que el agua siga por el cauce, pero sí se necesita tragar la quebrada en por lo menos 50 metros, un trabajo que lo harían entre las asociaciones de desarrollo para evitar una espera de más de un mes en trámites. Por favor, ¿por qué no reuníamos a las asociaciones? O que si no yo los iba a reunir. Y me dijo, no, hoy a las 12 de mediodía tienes la reunión. Entonces se reúnen ahí en quebrada seca, donde puramente está salido eso. Aquí en TV Sur Pérez Celedón queremos conocer la posición de Conavi sobre el tema. La encargada de comunicación de esa oficina respondió nuestro correo confirmando la llegada del mismo e indicando que se procedió a tramitar la consulta ante el departamento correspondiente y mencionando que no se responderán en el momento que cuenten con la información.